La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! 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 ayúdame es como a veces predicamos no te rindas verdad así que Dios nos bendiga esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia hermano en algo que Dios me ha inspirado y espero que sea la voluntad del Señor he subido libros, tengo apuntes pero sobre eso siempre creo que su siervo dijo lo que necesitamos es la inspiración porque Dios conoce su corazón así que venimos creyendo eso Efesios Gloria a Dios un poquito de agua por favor hermano aquí viene, oh Gloria a Dios gracias hermano, muy amable Efesios capítulo 1 oh algo se me olvidó como siempre en la oficina se me quedaron los lentes hermano por favor si hay alguien ahí cada vez soy más torpe hermano la verdad es pero lo reconozco no soy un tipo inteligente para nada hermano siempre se me olvidan cosas así que estará por ahí hermano si están mis lentes ahí en la oficina hermano me los traen por favor miren que esta altura ya como que ya Gloria a Dios ya entonces Efesios dice hermano capítulo 1 el versículo 3 dice así en el nombre del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo y esto lo quiero que en nuestro nuestro sermón según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Padre damos gracias por este trozo de la escritura tan profunda Señor seguro y nosotros aquí estamos necesitados de ti saber Padre que un día nos llamaste que nos recogiste por gracia y misericordia y aquí estamos en esta mañana deseosos de que usted nos hable más allá de un hombre Señor queremos sentir la expresión de su palabra porque su palabra cuando está siendo saliendo Señor llega al corazón entra a lo profundo de aquello Señor Señor aquí estamos y conoces la necesidad de cada uno de tal manera que esta mañana bendícenos Padre te lo ruego en misericordia lo pedimos y pedimos que nos guíe en este día y que tapas mi boca para no decir nada que pudiera estar reñido con tu palabra no es mi deseo ese pero soy un hombre que tiene fallas Señor aquí estamos deseando de que que somos imperfectos pero deseando que ese perfecto nos hable Señor si hubiera algún pecado en nuestra vida que esta mañana está estorbando te ruego que nos perdones perdónanos Señor no hemos querido hacerlo pero haznos libre esta mañana para poder escuchar tu palabra gracias Padre y nos encomendamos en tus manos ahora lo hacemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo amén gloria a Dios por ello que Dios le bendiga hermano y usted se puede sentar yo quisiera en esta mañana mi hermano conversar algunas cosas pequeña conversación si Dios así no lo quisiera mirando y me gusta mucho porque Dios cuando llama a un hombre lo llama con un propósito y a mí siempre me ha gustado hermano porque lo que yo predico comúnmente es mi necesidad no quiero decirle hagan hagamos verdad que si eso es entonces es mi necesidad Dios nos llama a algo nosotros a veces hacemos nuestro mejor esfuerzo pero a veces nuestro mejor esfuerzo no basta verdad que si entonces a veces hacemos un poquito de alarde de las cosas pero donde fallamos hermano en los resultados que tenemos así que en esta mañana yo quisiera ver y quisiera que usted mire nos predestinó y podemos gloriarnos en eso oh somos predestinados pero vea nos predestinó para algo no sé si me entiende ahora porque toco esto hermano porque a veces nosotros nos envanecimos un poquito con el conocimiento de la verdad pero la verdad en nosotros a veces carece me entiende usted a veces miramos por sobre el hombro al otro que se nos sabe yo si pero cuánto vivimos esa verdad porque lo demás es vanidad mi hermano es jactancia cada vez que Dios revela demanda yo siempre les digo a ustedes que si no es Dios le hubiera revelado la verdad y se hubiera jactado mira yo sé lo que Dios va a hacer por huechito tú no y nunca hubiera hecho el arca si hubiera jactado que tenía el plano oh lo sé yo las edades me jacto y nunca hubiera construido el arca entonces revelaciones para que nosotros tomemos posesión me está entendiendo entonces a mí me inquieta hermano eso porque vea todo lo que Dios ha hecho para que el mensaje llegue Dios hermano en su economía predestinó al final del tiempo verdad predestinó un hombre que habría de usar para traer su palabra porque él conocía el caos que había de ver en este tiempo y tomó un hombre y como siempre suele suceder ese hombre no agrada a todos los gustos por hermano porque así alguien predica y a lo mejor el predicador no me gusta me gusta en fin porque nuestra naturaleza humana es así por hermano si ponernos de acuerdo no me diga que cuesta mi hermano así que usted me dice como allá 120 pero no eran ellos fue Dios obrando amén cuando Dios desea derramar algo hermano él mismo tiene que hacer la condición porque tú no puedes ellos no podían llegar a estar unánimes y juntos no podían hacerlo tenían que hacer algo sobrenatural que absorbiera esos pensamientos hasta que llegaran a tener tal comunión que Dios podía derramarse nunca ha sido el hombre mi hermano entiéndalo en todas las cosas de Dios no hay mérito humano oh mira como lo hizo yo antes pensaba esos hombres cristianos hermano en la persecución que eran valientes vieron su vida y cantaban mientras eran devorados admirable hermano pero no eran ellos era un espíritu que Dios había colocado por eso que Dios siempre vence mi hermano el único que vence al diablo es el espíritu santo mi hermano tú con un credo no lo vas a vencer se va a reír pero cuando viene vida de verdad él sabe que tiene que salir entonces mi hermano ve usted Dios levanta un hombre que bendición pudiéramos pensar pero cuánto lo rechazaron en su día y hasta el día de hoy cuánta gente lo rechaza porque no porque tenemos eso de humano mi hermano ah que parece que lo que yo digo eso sí pues hermano porque lo más inteligente que yo puedo decir y lo que decimos son boberías Dios levantó un hombre a su manera mi hermano y trajo un mensaje y comenzó a trabajar y yo siempre me emociono porque digo yo en el año 63 cuando estaba predicando era un cabro mi hermano que me crié en el campo ¿a ver usted? y a lo mejor ¿qué estaba haciendo? y mientras el profeta hablaba hermano potencialmente yo estaba ahí potencialmente hermano yo estaba sentado ahí ¿por qué me dice usted? porque cuando el mensaje llega y yo lo creo entonces significa que era para mí la gente vio muchas cosas mi hermano ellos vieron prodigios milagros ellos vieron ¿qué no vieron? pero note usted como decía tiempo atrás eran los días de la voz no eran los días de los milagros es lo que tú puedes oír tú no viste pero has oído la voz amén y llegó mi hermano que glorioso y yo estaba en una denominación y Dios nos comenzó a juntar los suyos Dios como hace hermano mueve cosas mueve montañas porque hay simiente que tiene que recibir la palabra y ha sido y fue una bendición para mi vida yo no sé para usted pero fue de bendición y nos gozamos mi hermano al entender por ejemplo como eran las edades ¿verdad? Éfeso Éfeso Esmina Pérgamo en fin y cada tenía un mensajero y esos mensajeros estaban en su mano y esas cosas gloriosas y nos gozamos en saber hermano que la tribulación venía y todas esas cosas gloriosas pero a mí lo que me preocupa es el presente porque usted no vivió en esas edades está viviendo ahora y los sellos fueron abiertos y reveló el pasado el presente y el futuro cuando nos situamos en el pasado y lo creemos y nos citamos en el futuro lo creemos también pero que de nosotros ahora y eso de verdad es lo que me preocupa a mí yo no sé si usted gloria a Dios pero venimos a ser estremecidos porque nosotros de pronto hermano nos conformamos con nuestra religióncita y hemos hecho tantos sustitutos de esto ah usted tuvo una emoción lo tiene y a veces cuán 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 cu cuesta escuchar de nosotros no me falta porque todos que no hermano estamos bien se ha fijado no no usted está equivocado yo no pero que cuesta señor y si estoy equivocado porque el equívoco mi hermano no produce fruto la verdad produce fruto por eso él dijo mis palabras espíritu vidas no son discursos mi hermano no son porque no es como los políticos que si yo le pido una yayita entonces lo hundo y yo surgo ve ve no es así mi hermano no no es así es que tú te impongas pero no por el hundimiento de otros sino por tu propio tu propia vivencia entonces a mí me preocupa eso mi hermano porque de pronto a pesar de todas las cosas que pasaron llegó el mensaje el mensaje que Dios había propuesto a su simiente llegó pero nuestra pregunta ahora es y que ha producido en nosotros mi hermano que expectativa tenemos nosotros que esperamos nosotros usted está satisfecho no si con lo que tengo hermano no quiero más bienaventurado el que tiene hambre el que sabe oh me predestinó gloria a Dios para que fuéramos sin mancha sin arruga adelante esto es hermano precioso tenemos que examinarlo a veces hay gente que viene y dice yo otra vez a predicar lo mismo es que estás adivinado todo lo que has oído no hermano si la tarea está ella dígame nomás verdad que no verdad que no a veces nos cuesta como admitirlo no che Peralta no sabe yo como lo que soy ah y a veces metimos el dedo en la llaga y como eres en tu casa mi hermano ah bueno pero que porque a veces hacemos dos vidas una para la exportación ah Chile exporta melones los mejores melones para afuera hermano que den la medida el calibre el dulzor y los peores para la casa así somos a veces yo no sé si somos capaces de aceptarlo por más apariencia y en Chile todos los melones son iguales y todo mira como son los que dejamos en la casa mentira hermano tratamos de impresionar y al impresionar nos engañamos yo siempre he dicho hermano yo no tengo yo no tengo que impresionarle a usted ni usted a mí ¿para qué? ¿para qué? si Dios en esta mañana conoce lo que está dentro él sabe aún hasta tus pensamientos lo que en este minuto estás pensando así que hermano si no si aquí yo le daría una explicación ¿para qué? entonces mi hermano a mí me interesaba a lo mejor no voy a entrar a lo que tengo hermano a lo que yo había porque cuando sube con hartos folletos no se asuste pues no lo falen no hermano así vamos a dejarnos guiar la cosa que al final Dios el Señor me habló esa es la idea esa es la idea pero mire hermano hemos buscado tantos institutos y Dios en su economía cuando levanta un profeta nos dice la historia ¿verdad? nos reveló por qué la iglesia cayó en Efeso y empieza a decirnos hasta que dice estamos en la odisea y la odisea significa los derechos de la gente eso lo sabe usted donde la gente hermano busca sustitutos y donde la gente tiene su propia opinión ¿verdad? y Dios también nos dice nos enseñó donde el Señor no está dentro de la iglesia está fuera de la iglesia dice yo estoy a la puerta ¿verdad? no estoy dentro entonces en este cuadro hermano a mí me alarma porque la odisea tiene su sustituto hermano ¿y por qué cree usted? ah habló en lengua hermano lo tiene buscamos sensaciones yo conocí está el caso hermano y no quiero criticar pero conocí hermano en la iglesia donde yo estaba comencé a caminar donde me decía una hermana decía no si mi hijo está sellado y andaba en el mundo y yo quedaba pero ¿cómo? si Dios sella algo hermano es porque es aprobado para mí para mí el sello de Dios hermano es como es como el control de calidad que hay en las industrias ¿ves? y lo sellamos ya y no hay más que hacerle pero que se vaya al mundo hermano es un engaño ¿verdad? nunca estuvo pues hermano estaba en proceso lo mejor entonces en esta mañana ¿somos cristianos o estamos en proceso? queríamos mirar un poquito de eso pues hermano ¿ves? es como hace un comentario aquí me gusta mucho el editor en un mensaje del profeta mire hace un comentario y se lo leo dice ¿ves? el mismo Dios quien intruyó el orden de la iglesia a través de su profeta también desde el mero principio estableció el nuevo nacimiento como las cosas esenciales de la iglesia el profeta de Dios habló respecto a este tema desde el mero principio de su ministerio hasta el último mensaje o sea vino a traer luz de lo que es un cristiano no sustituto le estoy diciendo ¿ah? así que por tanto nos conviene a cada uno de nosotros mirar muy dentro de uno mismo y hacer la pregunta ¿he nacido de nuevo? ¿qué tal la pregunta? ¿ah? ¿cómo nos queda el ojo? ¿verdad que sí? qué raro que usted puede pensar vengo al culto y en vez de hallarme bien no haya mal es que venimos a buscar nuestras fallas ¿por qué la odisea está engañada hermano? porque la gente viene se viste como quiere y el predicador de la odisea le dice oh todos se van al cielo está todo bien en estos días mi hermano pasaba por una iglesia y no estoy siendo un crítico y creo que me entienda y la gente yo mi esposa me queda mirando ¡conchol hermano! ¿sabe usted? uy pero ¿cómo? ¿y qué culpa tienen ellos si los púlpitos son débiles que dice el profeta? porque a veces hermano entendemos algo yo entendí esto nosotros cuando estaba en la iglesia que íbamos caro en hermanito y lo agradábamos pensando que nosotros los convertimos y no es verdad mi hermano ninguno puede venir a mí si el padre que me vio dijo Jesús Dios lo llama a mí Dios lo cree y dice algo más en un mensaje este género humano que en naturaleza buena jamás sentirá la atracción de Dios mi hermano a menos que Dios haga algo así que no es que voy a ir y de repente me voy a arrepentir no no tiene que ser obrando Dios algo ahí despertando algo ahí mi hermano ¿se da cuenta? entonces estos días yo pensaba mi hermano ¿ve usted? porque también pienso a veces sustitutos mi hermano entonces los sustitutos están vivimos este día y aprendimos a conocer por ejemplo el libro de Esther entonces Esther antes de venir al rey porque usted sabe que Azuero la reina Basti se había revelado al rey usted lo sabe eso ¿ve? amén pero cuando llegó el minuto para sentarse al rey hubo un lapso ahí que me gusta entonces denle lo que ellas quieran como ellas se vistan ¿cómo impresionamos al rey? ah ¿verdad que sí? entonces a lo mejor se pintaron se hicieron aro se cortaron no sé se tiraron porque eran libres hágalo como ustedes quieran pero Esther dice la escritura no procuró nada para sí porque confió que el eluco sabía el secreto entonces yo me pregunto ¿has confiado tú en el eluco de este tiempo del fin? amén ha traído el mensaje él sabe el secreto puede que los demás digan no ve porque hoy día hay una libriandad total cuando yo converso algo no sé mi hermano me perdona pero pero con la facilidad que decían ¡ah no! el otro día le dije pero Dios prohíbe la escritura que la mujer predique ¡ah sí! pero es que eso era otro tiempo y después le dije ¿y qué tal marido obedezcan a vuestra mujer? ¡uh! bueno ¡uh! y luego decimos ¿ves? y luego los predicadores dicen y si alguno le agrega dice Pablo sean a tema ¿y nosotros qué estamos haciendo? entonces la iglesia del Señor hermano que ha recibido como esté la palabra va quedando reciclada un poco arrinconada muy fanático no, no vamos allá porque no ¿sí o no? ¡amén! queremos ir donde como decía el hermano Caldona me gustaba a la gente le gusta decirle o que le prediquen que estando mal están bien ¡amén! y cuando muere alguien y usted lo conoce de referencia o lo conoce que ha vivido y que sus frutos han sido pésimos cuando lo van a enterrar ¿qué cree que le dicen? ahora mi deseo por supuesto que se haya arrepentido porque hay amor en nosotros ¿verdad? pero si veo el fruto ¿diría usted que se juega donde está allá? ¡qué fácil! yo diciendo ¡oh! ¡qué fácil! vivió la vida que vivió y luego lo mandamos está en el cielo ¡uh! ¡qué fácilcito! y yo ahora que la tengo difícil porque estoy luchando con este tema ¡ah! entonces mi pregunta esta mañana mi hermano ¿qué estamos nosotros haciendo? ¡ah! porque ve usted mi hermano ¿ve? estamos mirando nuestra realidad porque ve usted yo busqué la palabra y me inquietaba ¿qué es una conversión? entonces fui al diccionario y dice acción y efecto de convertir Dios hermano no parcha con hombres Dios convierte hombres si usted lee la escritura hermano cuando refiere a Saulo de Tarso dice la conversión ni siquiera dice el llamamiento la conversión de Saulo ¿y por qué lo convertió hermano? porque él era un religioso con convicciones inteligente ¿verdad? que yo seguramente si Dios tuviera mi mente que no la tiene gracias al Señor ¿verdad? no lo habría llamado a ganar ¿verdad? no con todo el daño que me hizo este que se vaya pero era una simiente ¿qué le parece a usted? era una simiente ¿quién iba a pensar que cuando Pablo ahí estaba muriendo Esteban y si alguien le hubiera dicho a usted no te preocupe si este simiente ¿ah? ¿qué habría pensado usted? y van a pasar dos mil años y te va a estar alimentando porque le va a escribir una carta a los Efesios y le va a estar diciendo que sean santos pero Dios sabe hacer las cosas y no lo llamó y lo dejó lo convirtió y el único que convierte hombre no es la iglesia el único que puede convertirme a mí y a ti es Dios porque tiene que sacar una naturaleza entonces yo lo que quiero realzar en esta mañana hermano ¿ves? ahora acción ¿cuál fue la acción? ahí se apareció camino a Damasco ¿verdad? y sabemos el diálogo ¿quién eres? ¿por qué no sabía quién era? yo soy Jesús ¿a quién tú persigues? porque Dios siempre se le aparece el hombre no el hombre busca a Dios ¿ah? sí o no entonces cuando ¿quién eres señor? no tengo idea yo estoy conforme con mi religión y toda la cosa y tengo poder pero ahora ¿ves? entonces esa fue la acción ¿verdad? y fue cegado ¿verdad que sí? y fue a la casa de Ananías me parece ¿verdad? a que orase por él y a mí siempre me llama la atención cuando Dios le dice a Ananías ¿ves? Ananías tenía un poquito de miedo y si hubiera sido como nosotros vamos a ir a ver este diablo echarlo fuera ¿no? hermano Saulo ¿sí o no? ya estaba cocinado por decirlo no había manera mi hermano hermano Saulo ¿pero para qué le dice hermano si era perseguidor de Esteban hermano Saulo el Señor ¿ve usted? ¿por qué sabía? porque el Señor se había aparecido ¿ve? lloró por él y después tuvo tres años y usted sabe eso fue la acción de una conversión pero ahora yo quiero que note esto ahora hermano ¿y qué más dice? dice y efecto ¿ve? podemos ver la acción y conocerla pero ver cuál es el efecto porque todo tiene una acción a mí me gusta Saqueo y yo conocía a Saqueo mi hermano porque el árbol del psicomoro psicomoro no sé cómo se dice y todos lo conocíamos por eso esa fue la acción pero vea el efecto cuando él va y confiesa si alguno ahora quiero que vea el efecto en Pablo cuando llega a decir oh ya no vivo yo entonces yo no sé si logro que en esta hora vea acción efecto y este mensaje ha venido hermano no tan solo para que hay una acción Dios me llamó me trajo se cruzó en mi camino yo estaba en la denominación y ahora sino que hay un efecto le parece a usted amén gloria a Dios por ello ve usted entonces también dice que hermano conversión significa mudanza de vida qué le parece a usted mi hermano entonces o nos conviene como decía mi precioso hermano Caldón a pelar el ojo abrí nuestros ojos me perdonan hermano pero me dio me dio un poco de de cosa me disculpa entonces hermano hay cosas que tienen que que tenemos que nosotros aquí la tal la ve usted amén entonces yo tomaba aquí decía pasado hay muchos hermanos dentro de este mensaje que nos pueden dar una cátedra de las edades y toda la cosa y lo y oiga pero y de lo que viene y sabe la mayoría de las cosas a veces las divisiones vienen por causa no del presente sino del futuro del pasado porque hay una frase o yo lo entendí así o yo y el profeta habla en un mensaje y dice el mensaje es simple no lo complique porque es una vivencia mi hermano ve usted entonces en este día tan religioso tan religioso mi hermano el más oscuro tenemos que tener un privilegio sentirnos privilegiados que Dios nos llamó amén yo sé que hermano cuesta a veces ¿por qué está usted aquí? bueno el diablo siempre es que hiciste venir pues viejito y tú le hiciste empeño y viniste en esta no no hermano usted no podría venir si Dios no está un poquito cualquier efecto si usted va andando ora ese no es el diablo hermano el diablo nunca le ha dicho hola porque lo primero que yo oro es el Señor y quiero echarlo para afuera así que no me voy a inspirar ¿verdad que sí? si no cuando veo algo Señor ten misericordia hazme un hombre de oración ¿ves? que todas las cosas que de repente sean difíciles en su vida podamos traerla y Señor la oración cambia las cosas y todo es misericordia si nada merecemos no es que yo merezco no no tú y yo no merecemos nada solo es gracia mi hermano ¿ve usted? así que Dios nos bendiga en esta hora oh hemos buscado sustitutos y Dios coloca la condición del hombre Dios a través de su escritura hermano nos dice lo que él respetará lo que él a ver cuidará lo que él es lo que él impone no nuestro sustituto entiéndame allá por ejemplo fue dicho y veré la sangre y pasaré de vosotros no era otra cosa por hermano era la sangre del cordero y el cordero hermano tenía que ser oh y ahí está nuestro meollo o nuestro problema por decir el cordero no lo preparabas tú como querías bueno ¿cómo lo haría usted hoy día moderno hermano en nuestra religión moderna o lo sacábamos hermano lo alillamos bien bien sazonadito y lo comemos oh cuál es el problema pero era con hierbas amargas y tenías que comerte el intestino y todo amén hay una parte buena mi hermano sin duda pero cuando vienes aquí a veces tu vientre y el mío acaso oiga que está pero hay que comérselo de verdad la palabra es dura mi hermano la palabra no es blanda porque es la verdad cuando vivimos en un mundo lleno lleno de engaños lleno de mentiras y la iglesia hoy día está igual mi hermano engañando gente y la gente se conforma estos días tuvimos la visita verdad que sí y usted ve la gente como anda pero esa gente quiere la verdad porque la verdad nos incomoda la verdad nos cuestiona si o no mi hermano la verdad demanda que reconozcamos y nos rindamos y eso nos cuesta porque nuestras ideas hermano ah rendirnos me rindo por eso que él habla de oveja mi oveja oye mi voz ve usted entonces era la señal era eso no era lo que el hombre quiere y hoy día que es la señal hermano el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hermano no hace espaviento el Espíritu Santo habla por sí solo ¿sabe por qué? porque lo que hace es producir fruto actitud oh Dios nos ayude mi hermano estamos bien ¿verdad que sí? bien mire ahora cuando el hombre plecó en el principio en el jardín del Edén él se separó y cortó toda posibilidad de allegarse a Dios su misma línea de vida él estaba separado de su Hacedor sin ninguna posibilidad de volverlo a ver porque su pecado su incredulidad en confiar en Dios lo había separado ese es el único pecado que existe dice su propio pecado de incredulidad amén voy un poquito rápido ¿verdad que sí? la incredulidad es su pecado y la única razón hoy por la que no estamos donde debiéramos estar es por causa de nuestra incredulidad eso es dice oh pero pero vea usted de repente pero como si yo soy un creyente pero de repente yo me alarmo pero bajo nuestro propio concepto como la odisea porque tú dices pero yo digo otra cosa porque a veces el conocimiento pero como tú vas a hablar al Señor Señor pero yo bueno yo soy trato de ser honesto con ustedes pero yo le digo Señor hay incredulidad en mí y por eso que a veces temo mire lo que dice está predicando todavía hermano porque a veces nos cuesta ser honestos porque a veces tú tienes que examinar Señor habrá incredulidad en este corazón habrá duda todavía habrá temor Señor porque a veces vivimos en una esfera hermano que todo es un hecho no cuestionas ¿es usted cristiano? preguntita obvio siempre digo lo mismo hermano perdóneme si soy majadero pero cuál es su benedicto hermano ¿ah? ¿no se da cuenta cuando sí hermano y la gente descansa no soy un cristiano pero yo prefiero estar al acecho ahí ¿seré Señor? ¿qué actitudes hay en mí? ¿todavía hay más genio? ¿todavía mi lengua habla cosas mal? ¿todavía soy un crítico? porque todos somos críticos en el fondo pero tenemos que aprender a ser críticos constructivos sabiendo que lo que yo le exijo al hermano no lo puede hacer él porque si lo hiciera en él también tenía que hacerlo podría hacerlo yo ¿me está entendiendo? cuando tú le exiges a un hermano dice mire el hermano tiene que cambiar ¿y por qué no has cambiado tú? porque él necesita lo sobrenatural como yo también ¿ah? sí mi hermano si tenemos que tener comunión en esto hermano Dios es sobrenatural y tú no puedes hermano hacer cristianismo con nuestra natura con esta natura hacemos religión somos medios caíne hermano según nuestra propia razonamiento por eso que hablaba escudrín y se diga he nacido de nuevo entonces a veces parece pero como el hermano mire si diéramos estar predicando ya cosas pero hermano yo no quiero llevarme sorpresas hermano sí si el positivismo a veces muy 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 señor herirá el pastor y la oveja se van a desparramar pero señor yo daría la vida uy que buen discurso hermano no se dan cuenta que a veces nos alimentamos de esa apariencia y cuando llegó el momento y la negrita le dijo y este también andaba con no porque la palabra no puede fallar no eres tú haciéndote cristiano es Dios haciéndote cristiano pero Dios colocó en mí y en ti hermano que detectásemos la humanidad que hay en mí que la aceptara que está en mí amén si no no puedes pedir por eso que hay gente que no ora y a veces le digo no es que me aburro como hermano cuando tú miras tu necesidad y la aceptas porque una cosa es mirarla y la otra aceptarla ah que alguien diga soy idiota y lo acepte de verdad entonces señor saca mi idiotez señor todavía me trae el mundo pero tienes que aceptarlo de verdad saca el mundo de mí pero lo aceptamos ah que yo soy así y no hacen ni un pelo por cambiar entonces ¿qué vamos a hacer? no estoy enojado por si acá es mi cara entonces hermano esos los milagros y las cosas no están en iglesia como deberían por causa de la incredulidad dice que no se van y por causa de eso el pobre hombre allá afuera es un pecador un asesino una basura en nuestro mundo hoy y toda clase de cosas desastrosas que suceden es por causa de la incredulidad de Dios eso es todo ¿qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor hermano? perversión robo lo que usted quiera en este mundo que cuando salimos nos tenemos que comentar señor guárdame porque no sé quién está a mi lado ¿sí o no? yo por lo menos hermano sé yo vivo allá en el volcán hermano allá y tiene fama usted sabe hermano David no se va a enojar pero es verdad y cuando uno le pregunta oiga y cómo es por allá entonces cuando uno sale señor tú dijiste aunque ande en valle porque es lo único que te puede ayudar entonces ve usted todas esas cosas que suceden dice es porque hay incredulidad si creemos hay solamente dos cosas o usted cree o no cree una o otra si usted cree entonces las obras de justicia seguirán al creyente y si usted no cree las obras de injusticia seguirán las que siguen mentir robar hurtar amén atributos de la incredulidad la incredulidad hermano tiene frutos ¿verdad? no tienen conciencia pero el creyente también tiene que tener frutos del Espíritu longanidad ¿verdad? bondad misericordia y además son los atributos de creer en Dios de fe en Dios ahora pero cuando el hombre fue cortado quedando sin ninguna vía para entrar su única línea de vida todo fue cortado mi hermano él quedó en tiniebla sin esperanza sin vía alguna de acercarse al suceder y entonces cuando Dios viene a buscar al hombre quiero que noten esto él siempre dio buscando al hombre no el hombre buscando a Dios ¿pensó usted en eso alguna vez? no hay hombre en ningún tiempo o edad que alguna vez haya deseado servir a Dios nunca lo ha habido su naturaleza dice es contraria a eso ahora él puede tener alguna clase de conceptos intelectuales por los cuales piensa que cree en Dios pero cuando realmente cree en Dios llega a ser un convertido una nueva criatura no un simpatizante mi hermano sino una nueva criatura una genuina conversión ¿por qué quería encabezar eso hermano? estamos hablando de una conversión ¿ve usted mi hermano? pero cuando cree de corazón entonces él es un convertido y llega a ser miembro del cuerpo de Cristo cuando es un convertido de corazón dice no del intelecto ¿ve usted mi hermano? el hombre el hombre que hará dice él consumirá el veneno del alcohol el tabaco además cosas que lo envenenarán y lo matarán usted a veces ve que hay gente mi hermano que se fuma dos o tres cajetillas y uno dice se está matando pero no está discerniéndolo él es un ciego mi hermano él ni siquiera se quiere un vicio lo tiene esclavo y gasta dinero mi hermano y se perjudica su salud y cuando yo converso con mi hija ve Susana que trabaja en el hospital y cuando para ya es demasiado tarde ¿verdad que sí? pero si usted lo mira él es vivo yo al lado de él soy un tonto porque se la saben todas hay como una emoción sí y cuando le hablamos de las cosas al señor no eso es para los tontos pero yo para mí ¿ves? si usted convive y que cuesta convivir con los mundanos ¿ves? yo en la parcela tenemos colegas hermano y cómo se trata también usted porque usted sabe porque conoce a los mundanos se sacan la madre como cuando eso yo era chico hermano sacarse la madre era una pelea ¿sí o no? ¿se acuerda cuando tocame la oreja? hoy día es como oh mira que me quiere me ofendió pero así son y usted tiene que moverse ahí en ese cuidado pela el ojo ¿ves? y yo los veo mi hermano vanos fofos pero luego me pregunto ¿y cómo le voy a seguir a ella como fue el profeta cuando entró a la cantina ¿se acuerda? o estaba pensando y mirando a la mujer y comenzó a pensar mal de ella y de repente bajo una bola y dice sí pero ¿sabe cuál es el problema? yo no la llamé a ella ¿cómo le estás exigiendo fruto a ella? y yo te llamé a ti ¿se da cuenta mi hermano? entonces ¿se da cuenta que criticar a otros? y no saben son ignorantes no entienden y Dios le dijera sí pero yo no le estoy exigiendo fruto a ellos ellos no saben yo te revelé a ti la palabra yo te traje el mensaje yo te he tenido paciencia todo este tiempo porque estoy esperando que tú produzcas en ti se produzca fruto entonces a veces en la iglesia mi hermano y me perdona que sea un poco duro habemos simpatizantes aquí pero ¿cuántos queremos hincarle el diente mi hermano? ¿cuántos queremos que Dios saque nuestra indiferencia? a veces venimos al culto hermano como resignados a qué hora irá a terminar paíno pero a veces nos venimos hermano consciente yo vengo aquí para que Dios arregle mi vida usted cuando se le enferma su auto hermano lo lleva al mecánico para que se lo arregle este es el taller que Dios tiene para arreglar tu alma tu espíritu amén verdad que sí y en lo natural lleva el auto y el mecánico dice oh ¿sabe lo que sucede? es que tiene los anillos gastados está echando humo puro humo y a veces tenemos los anillos gastados aquí sí o no hermano puro humo nomás es verdad mi hermano no hay presión cualquier cosa hermano me decae no hay presión en el émbolo en el pistón oh ayúdenos padre esta mañana sacúdenos esta mañana oh mi hermano yo me levanto a las 5 de la mañana hoy día lloraba señor ellos te necesitan a ti no a mí usted no me necesita a mí mi hermano necesita que Dios le diga algo esta mañana pero a veces nos cansamos hermano a veces estamos cantando y el hermano al lado ahí está a mí me irá a terminar para irme ¿y por qué no cantas mi hermano? ¿acaso Dios no te trajo? es que soy así que Dios te cambie que Dios nos cambie oh como vamos siempre me imagino hermano yo decía señor que esta mañana tengamos un verdadero avivamiento pero sácanos patea nuestras tradiciones nuestras costumbres mi hermano no hermano es que déjeme ahí no más no aquí hay que ser ambicioso yo quiero ser un hombre lleno de tu espíritu señor hay gente que necesita que yo entre en armonía esa gente hermano que la sombra de Pedro entiéndalo estuvieron enfermos hasta hasta que Pedro entró porque Dios tenía instrumento entonces para la sombra aleluya yo creo que Dios puede hacer esa iglesia yo creo que Dios trajo ese mensaje hermano para sacar venga para acá yo haré algo diferente no busca el sustituto oh sacudeme padre esta mañana esa fuera nuestra carnalidad mientras no encaremos eso mi hermano vamos a hacer toda la vida mediocre discutimos peleamos nos dividimos para qué y cuando hay discusión no yo tengo la verdad porque es el deseo humano yo siempre me acuerdo cuando era chico y cantaba en la escuela caballito blanco y no sé si se acuerdan y una frase dice tengo 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 tú no tienes nada y eso a veces quisiéramos tengo 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 tú nada eso no es cristianismo cristianismo es tener y querer compartir amigo mío amigo denominacional yo te amo yo tengo un pan que Dios me ha dado sin merecerlo bajó como quisiera compartirlo contigo pero a veces aquel amigo o aquel hermano te mira y dice si yo me lo comería pero veo tu actitud y no me convence que tú te lo hayas comido hermano si tenemos que mire el mensaje se fue para otro lado no importa pero tenemos que aprender hermano con vivir tenemos que aprender a admitir nuestras cosas hasta cuando vamos a ser hombres tozudos mujeres tozudas bueno es que así así tiene que ser no un hombre siempre está dispuesto a aprender mi hermano un hombre siempre está dispuesto a tolerar a tener paciencia porque a veces nos vemos en disyuntivas mi hermano ah ve usted entonces hermano esa es la cosa es que tengo 40 años viniendo al culto hermano y de bueno que ya entramos en vereda pues hermano quizás alguien está pensando que duro el hermano no está ni el pastor ni lo está diciendo no sé por qué me vino ese pensamiento puede que alguien hermano si aquí no hay nada hay que sorprenderse ya está a altura del campeonato hermano yo le digo uno cuidado 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 con lo que estás pensando buscamos pretextos para nunca ¿por qué no te enfrentas hermano tú? yo hermano mire yo soy un guaso con sexto preparatorio y lo digo con harta humildad y soy torpe y yo a veces si le dijera mi lenguaje digo tú eres un estúpido ah pero cómo se ofende usted yo soy pavo hermano no soy vieracho entiéndame por eso me cuesta subir aquí pero hermano admitamos admitamos seamos autocríticos como siempre digo miremonos nosotros la primera cita del nuevo nacimiento examinémonos pero a veces todas las cosas sin superado nuevo nacimiento superado amor divino superado y cosas todas superadas no son superadas hermano hasta que no hagan vida en mí hasta que mi esposa tu esposa vea cristianismo hasta que mis hijos me respeten porque oh mi papá ha sido un creyente pero los hijos dicen oh mi papá dice pero no hace oh y yo siempre he sido cuidadoso porque me dorría y espero que nunca sucede que mis hijos digan eso mira el viejo como predica y en la casa no quiero eso mi hermano prefiero no predicar me está entendiendo hermano pero Dios nos dio un privilegio de venir sentarnos aquí predestinó estas bancas están mullidas están todas buenas hermano quien lo que tiene que mejorar no la silla no esto ni nada somos nosotros me está entendiendo pero nosotros a veces manoseamos tanto nuestra dignidad hermano nuestra inteligencia nuestro ego pisoteemos nuestro ego hermano Dios no vino a los ególatras no hermano que yo usted no sabe yo a veces mi hijo yo a veces converso con gente mi hijo son profesionales son todos profesionales y yo a veces me dan ganas de decirle los míos ninguno pero sabes son cristianos porque tú con plata entiéndelo porque tú con plata puedes tener hijos profesionales pero sin misericordia jamás te remujo en el tierra entonces seguimos hermano también verdad que sí bien ayúdanos señor yo dije vamos a ver poquito así que vamos a plecar poquitito y nos vamos a ir pero no estamos bien entonces entonces hecho ese paréntesis que fue un poco duro para mí también pero conviene hermano sí conviene conviene gloria a Dios entonces se matará mientras que sigue pensando que él es inteligente una persona educada él no conoce algo diferente aprovecho de decir algo yo cuando empecé a venir al evangelio hermano aprox 13-14 años mi papá era un mundano y mi papá no podía decirme que yo fuera cristiano porque él no manejaba esa información mal podría decirme hijo sé mejor que yo soy cristiano él no manejaba esa información ¿me está entendiendo? ahora usted maneja dos informaciones porque hemos venido del mundo y conocemos entonces ahora tenemos para manejar tenemos argumentos para decirle a nuestro hijo hijo yo quiero que tú seas un jovencito decente el mundo te ofrece esto y esto y este camino nos te ofrece esto entonces tenemos que influenciar a nuestros hijos y perdonen que sea un poquito majadero pero lean Timoteo hermano cuando Pablo le escribe y me fascina la fe no fingida que habita en ti quien primero habitó en tu abuela lo hice luego en tu madre lo hice y luego en quien en ti entonces usted puede influenciar a sus hijos no me digan amén ya entonces eso es entonces yo mal podía decirle papá pero mi papá tuvo fonda en el año cincuenta y tanto hizo una fonda así que imagínese por la línea que veníamos pero una vez verdad él fue Dios lo sanó y él comenzó y una vez me dijo ¿te gustaría ir a la iglesia? ch canuto yo no y yo siempre hermano si le contara mi experiencia bueno yo voy a tomar ah y iba a fumar pero el cigarro no lo voy a consumir lo voy a tener aquí no hay para que no entrar a humo lo tenía todo planeado entonces cuando empecé en la iglesia y después bueno ¿cuándo voy a jugar la pelota? pasó a pasar los dieciséis los diecisiete los dieciocho los diecinueve y no pasó nada y eso hermano créame que me hizo daño porque en la iglesia donde yo asistía siempre los hermanos contaban testimonio entonces mientras más grande era la hazaña mejor era el testimonio y yo siempre ¿y tú qué contáis? ¿fuiste a baile? no ¿fumaste? no ¿tomaste? tampoco ¿jugaste la pelota? tampoco entonces me hacía daño hermano créame porque todos contando tremendo yo era un lado mira Dios como brone y yo me hizo daño hasta que un día descubrí el profeta y si usted no ha estado ahí dice porque Dios lo cuidó tampoco es un santo no quiero que piense oh hermano no no una persona normal porque hermano pasa algo uno se cría en el campo hermano y se cría aislado entiéndame y yo no soy un tipo sociable me cuesta porque acostumbré toda mi vida a criarme en el campo solo en una parcela y a veces pensaba uy una semana no salía a la calle a la calle campo no andaba ni gente entonces no salía y para qué quiero salir afuera entonces mi juventud a veces fue difícil hermano porque fue una juventud un poco aburrida no tenía radio no tenía nada entonces el día domingo hermano trabajaba llegaba a la feria uy que me lateaba hermano les cuento cosas mías ahora por qué porque cada predicador tiene que tener su experiencia pero esa era mi vida hermano entonces tarde yo me siento pao yo cuando salgo con mi esposa ella se sube al ascensor y le hace aunque yo no usted me va a decir si pero es verdad y por qué tengo que negarle hermano así que cuando voy a alguna parte le digo mire yo no entiendo nada de esto soy un tipo neófito por qué no me la otra vez fui a sacar la licencia hermano y había que sacar un número en unas máquinas y qué va a ir ¿qué hago? porque yo vengo del otro siglo hermano no sé y por qué me voy a abroconzar por qué no sé así que una señora sacó el número aquí está si pues hermano yo no tengo por qué fingir oh el tipo inteligente no hermano yo soy pao lo reconozco pero una cosa grande hermano que Dios me ha bendecido se acordó de mí gloria a Dios por ello así que solamente pulirse unirse a la iglesia leer un montón de cosas y conocer una gran cantidad de libros autores etcétera no significa que usted te ha convertido ¿qué le parece hermano? es buena esa porque todos en nuestra casa tenemos nuestra cocina ¿verdad que sí? cualquier y yo los veo y yo digo yo no quisiera tener más porque aquí nos reparten y los aceptamos y los leemos y todo pero hermano yo soy responsable y tú también de que Dios te está diciendo la verdad ahora quiero decir algo ¿qué exactores los hay? ¿pero hasta qué punto te afectan a ti? si alguien se para y dice no este hombre es un falso déjalo a él si la salvación no es colectiva es individual ¿qué visión tienes tú de eso? déjalo hermano déjalo yo ni qué sé yo para qué discutir si tú estás manejando tu salvación dije que él manejara de él amén ¿ve usted mi hermano? entonces avanzamos y autores no significa que usted está convertido porque usted tiene una mente intelectual que le hace tener una concepción mental que hay un Dios en alguna parte aún así usted todavía no es cristiano hasta que usted realmente tenga contacto personal con Cristo que cambie su corazón y su naturaleza entonces usted llega a ser un hijo de Dios y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas ahora si usted nota no había manera que el hombre pudiera tener acceso así que tuvo que ser la misericordia de Dios fue Dios llamando al hombre Adán Adán ¿dónde estás tú? Amén ahora ahí es la misma cosa con el hombre no puede venir a Cristo a menos que Dios lo llame primero ve su naturaleza si alguna vez usted tuviera alguna naturaleza algún pensamiento de algo de venir a Dios es porque Dios está lidiando con usted oh eso es correcto porque Jesús dijo ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae nosotros no podemos venir a Dios excepto a través de Jesucristo eso es correcto el Espíritu Santo tiene que llamarnos primero o nosotros nunca pensaremos nada al respecto solo será nosotros simplemente seguiremos y pensaremos solamente en las cosas del mundo bien la iglesia está correcta seguro yo creo que está bien pero Dios tiene que hacer un contacto real así que hermano cuando usted tenga idea llega a la casa y mírese oh porque son bonitos y están todos ahí puestos piense usted que Dios se lo dio para que esto se haga vida en usted oh me cansé estás viejo vos títos que la más oh Dios nos ayude oh ve usted bueno nosotros tuvimos 20 mil convertidos en dos semanas ellos pudieron y cuando volvieron se acuerda que habla de esa gran ni 20 yo dijo bueno es que ellos no fueron convertidos o ellos aceptaron a Cristo como su salvador personal yo dije aún así ellos no son convertidos eso es correcto usted no está convertido convertir significa ser cambiado ser cambiado ¿ve usted mi hermano? por eso me inquietaba porque el otro día leía esto y estamos llamados para que nuestra vida sea transformada que este mismo hombre hermano llegue a morir y llegue a tener esa expresión ya no vivo yo ¿quién era? el mismo el mismo caparacho la misma casa pero el corazón había sido cambiado que buena experiencia y yo digo cuando el dijo eso suena medio ególatra pero mira pero yo creo que hermano es como esto cuando usted ora cuando usted se consagra yo le voy a decir algo usted lo siente cuando no hay pecado que le estorre porque todo esto hermano tú puedes esperar en el Señor y puedes confiar en el Señor siempre y cuando en tu corazón no haya reprensión a mí la victoria de Job ¿sabe cuál es? la veo la más grande es que él a pesar de la prueba él sabía en su corazón que estaba todo bien quizás ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos algo al tiro viene el pensamiento quizás ¿por qué? quizás ¿qué cosa hizo? ¿ah? es como el ciego que señó el Señor y quien pecó no dijo si es para que la obra de Dios sea manifiesta ¿me está entendiendo? entonces cuando hay cositas ocultas mi hermano aquí no hay libertad para esperar en Dios ¿me está entendiendo? pero cuando hay libertad esperamos Señor todo está bien es como la tsunami ¿cómo está todo? se le había muerto el hijo usted sabe y fue a ti ¿cómo está todo? todo está bien ese es un cristiano ese me falta todavía por mal pero ese mismo que ungió la tsunamita yo creo que está para ungirte aquí también se enfermó mi hijo hermano todo está bien mi nieta hermano está en el hospital todo está bien así deberíamos ser no desconfiar confiar Dios me ama ¿y por qué querés que te ama? porque yo un día no lo busqué jamás le busqué y él me buscó y me reveló la palabra y de mi denominación cuando yo les dije me rechazaron no pero yo ¿por qué la creí? siempre me ha preguntado eso ¿por qué ellos no? si eran inteligentes y yo sí Pedro había creído en el Señor él había sido bautizado le habían dado poder para sanar a los enfermos echar fuera demonios levantar a los muertos y Jesús les dijo la noche antes de la crucifixión le dijo después que seas convertido confirma tus hermanos eso es correcto había sido salvo y santificado y no había sido convertido eso es la escritura dice ¿se da cuenta hermano? ¿ve? ahora quiero tranquilizarlos un poco hoy me estoy apurando hermano porque veo que bueno pero están apurados ustedes ya ¿está todo bien entonces? ya gloria a Dios por ello es que a veces me colocan un motel cuando predica hermano y sentes cortitos y eso no quiero que me afecten a lo mejor me voy un poquito larguito ¿ah? ¿pero están bien? ya esa es la idea pues disfrutemos este minuto si nos vamos a ir luego a la casa y usted va a recoger y voy a llegar a mi casa con todos mis problemas ¿verdad que sí? y qué sé yo y tengo que ir a regar y lo está esperando y usted igual a la dueña de casa tiene que llegar lo está esperando pero disfrute este minuto es especial este minuto es aquí hermano donde mi alma tiene que encontrar paz es aquí donde yo tengo que hallar fuerza para enfrentar la adversidad que me rodea ¿ah? entonces usted llegará a amar este lugar y llegará y se sentará que bueno y mirará a su hermano al lado no me cae muy bien este pero usted no lo trajo fue Dios que lo trajo y se lo sentó ahí entonces usted tiene que amarlo ¡ah! es que es tan raro y a lo mejor tú también eres raro pues hermano ¿ves? yo el otro día estaba haciendo una fila entonces llegué primero y después la fila se cambió entonces ¿quién está primero? y por suerte éramos gente de edad entonces ya no peleemos si esto no es para pelear ya póngase ahí señoras y para aquí porque ahora todo una pelea no llegué primero mis derechos ¿sí o no? ya póngase ahí si total porque uno empieza a vivir hermano cuando empieza a llegar un poco anciano empieza a vivir un poco más lento cámara lenta de verdad ¿para qué vamos a discutir? ya póngase ahí si usted dice ya ¿verdad? esa es la cosa pues hermano si tenemos que aprender a convivir hermano yo me imagino como sería yo siempre he pensado yo porque yo a veces pienso pero ¿cómo sería cuando Israel estaba con sus tribus y el cabro chico de la tribu de este pelea con la ¿cómo sería hermano? ah le pegó un peñascaso y se iría a quejar no sé piense usted cómo sería la convivencia y a veces aquí nos cuesta convivir porque somos raros nuestros carácteres son diferentes a veces algunos son más atractivos y otros más rechacivos más ácidos más limones más dulzones no sé pero somos diferentes pero qué sucede que como los demás no son como yo quiero entonces son todos raros pero no seré raro el yo si cuesta a mí me gusta cuestionarme hermano usted tiene que cuestionarse aceptar pues no si yo nunca hierro hermano no yo sí hermano yo me equivoco yo me equivoco pues hermano ah sí pues hermano y bueno que me equivoque porque si no usted colocaría la confianza en el predicador con su pastor no si yo donde vaya él lo sigo no siga al señor Jesucristo ahora quiero tranquilizarlo un momento y Judas estaba con ellos es correcto eso Judas era un tremendo pato en el charco él también había clamado rejuicijándose y él siguió a la iglesia todo el camino hasta llegar a Pentecostés pero cuando llegó a Pentecostés para recibir el bautismo del Espíritu Santo él lo rehusó y traicionó a Jesús eso fue el anticristo y ese espíritu vendrá hoy mismo y enseñará amén justificación por la fe y todo avanzará hasta el bautismo del Espíritu Santo entonces mostrará sus colores así exactamente amén 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 y vea las vírgenes que salieron todas eran vírgenes cinco eran fuatas cinco tenían aceite en sus lámparas que es el aceite es el Espíritu Santo todas eran vírgenes buenas viviendo de buena vida usted dirá hermano yo no voy a baile yo no voy al cine eso simplemente cosas morales a menos que haya sido algo sobrenatural no porque usted gritó no porque habló en lengua no porque brincó de abajo para arriba no porque no no sino algo sobrenatural sucediendo aquí dentro que ha cambiado y le ha sellado con el amor de Dios usted está anclado ese es correcto bueno ¿cree usted? yo creo en gritar yo creo en todas esas cosas pero no es la respuesta va más allá todavía ¿me está entendiendo hermano? oh va más allá todavía mi hermano de eso esa no es la respuesta ninguna demostración carnal o emoción sino que algo ha sucedido aunque sea dice aunque haya cambiado su opinión ha cambiado toda su naturaleza usted se ha convertido no usted sino que Cristo ha entrado en usted y lo ha convertido su naturaleza del hombre hombre ha muerto y ha nacido de nuevo y es un hombre nuevo ¿qué le parece mi hermano? por ahí dice yo nací a esta carne y tuve que nacer para ser un carnal usted también y para ser un espiritual dice ¿qué tenemos que hacer? también nacer suele ser suele ser que es un mensaje hermano ¿verdad? que solamente creo yo que lo hemos entendido porque el profeta trayendo todas estas cosas nos ha traído cuál debe ser nuestra posición por eso que al principio hablaba hay cosas que a usted le alimentan el intelecto y que son buenas que usted tenga referencias de la edad de la iglesia lo que pasó y lo que va a pasar pero ¿qué del presente? ¿qué de usted ahora en la escena? los hermanos ya vivieron su día y lo vivieron y Dios lo usó y todo pero ¿ahora qué de mí? cuando yo pienso que nosotros ellos no son perfectos sin nosotros como que nos da vergüenza un poco ¿verdad? ¿cómo van a ser perfectos sin nosotros? entonces ¿qué de nuestra vida mi hermano? ¿qué le parece a usted? ¿no cree usted que debemos examinarnos? si hermano si no es rebajarse entiéndale como quisiera tener palabras cuando uno está enfermo reconocer estoy mal estoy mal si tú no tienes que aparentar hermano cosas tienes que ser real honesto con Dios Dios no puede sacarnos Señor hay mundo todavía todavía mi ojo tiene lujuria Señor o a veces en su mente nos pasan malos pensamientos ¿ah? y a veces me pasa hermano que es nuestra comunicación yo el otro día estaba grande y de repente me desinflo hermano y le digo a un colega ¿saben? se acabó espera alta tiene que irse para la casa ¿por qué? no le dije me viene un bajón ah a mí también y eso me consuela ¿ves? porque uno siempre empieza a ser ello ¿no más? no vecino me dijo si a mí también me vienen los turururos así que vámonos porque me llega porque nos venimos a las cinco y media hermano hasta ahí trabajamos no trabajamos ni un minuto más ese culpo que soy yo yo le digo no le trabaje más a ese tipo ¿por qué hermano? porque somos así pero a veces pero a veces nos consolamos cuando oh yo también hermano pero a veces no yo no no yo no soy super hermano yo soy débil yo si hasta este día estoy aquí hermano ¿saben? ha sido por las gracias yo conversaba con el hermano Julito que está allá entonces a la mañana oye hace 40 años atrás hermano 45 años cuando la micro diagonal llegaba ahí de ahí era puro barro y yo le decía ¿saben que yo ahora no lo haría? claro y cómo venía de San Bernardo hermano y tomábamos la de cuando nos bajábamos ahí y ahí venía un cabrón chico que era el que nos venía dejar por gracia para acá porque la micro llegaba hasta allá entonces venía a tirar la chusma para acá y veníamos nosotros y nos bajábamos ahí todos barro otra vez salíamos allá y quedábamos sin micro y yo le decía a él oh que se siente hubieron cosas hermano que yo no las haría por el asiento oh ya está a la altura pero ha sido Dios pues hermano Dios que ha tenido paciencia o no ha tenido paciencia con ti cada vez que uno siempre le dice es paciente y misericordioso porque está esperando yo estoy esperando en ti hijo es que estoy esperando en ti algún día lo vas a entender algún día vas a entender que yo te amo de verdad pero cómo señor si cualquier problema mi hijo se enferma yo te amo porque te elegí porque te escogí porque te llamé entonces hermano precioso piénsele usted este día amén amén ahora la iglesia no necesita un grupo de intelectuales la iglesia la iglesia necesita un nacimiento la iglesia necesita nacer de nuevo si el espíritu santo va a guiar la iglesia entonces el espíritu santo guiará a la iglesia no de acuerdo a algún rito sino de acuerdo a la biblia amén así que estas son las reglas que él puso desde el principio ¿ve usted? entonces hermano si usted se da cuenta cuando Dios llama a un hombre no lo reforma el cename puede que reforme a veces la cárcel tampoco reforma a nadie pero un reforma es una reforma pero una conversión no es una reforma mamá ya todavía ¿me entiende usted? así que Dios les bendiga en este día mi hermano y quisiera terminar con algo que puse para el final ¿ah? ¿ve? entonces entonces dice vea Dios les bendiga iglesia dice él en un mensaje ¿y usted qué dice? a ver hermano si cuando él está diciendo eso no lo está diciendo los que están sentados cuando usted ve la película ve la indiferencia de los ministros cuando están ¿sí o no? pero cuando viene la línea hermano a mí me emociona cuando viene el último y él dice usted no viene dice no porque está enfermo usted es un ministro pentecostal y necesita y quiere un avivamiento ¿se acuerdan? léanlo véanlo me emociona hermano porque era eso yo necesito un avivamiento y Dios tiene que avivar no dice cosas nuevas lo que ya tenemos si nosotros pudiéramos darnos cuenta pensaba mientras conversaba con mi hermano Julito allá lo que significa que Dios lo haya llamado a usted pudiéramos mirar retrospectivamente hermano y examinar ¿por qué estoy aquí? y se daría cuenta hermano del amor de Dios pero a veces son tantas nuestras carencias que queremos más que nos olvidamos de lo que ya tenemos miramos más el vaso hermano que le falta que me gustaría que lo que ya tenemos cuando siempre hermano te va a dar lo que falta carencia te va a dar fundamento lo que ya tienes lo mínimo que tengo un llamamiento ahora perfeccionemos no hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no hemos justificado ahora viene santificación ah dejé de fumar dejé de tomar no voy al baile ya está bien pero ahora necesitamos que la casa Dios la gobierne ahora necesitamos tener la mente de Cristo frente a cada circunstancia no uses tu mente tu razonamiento usa que haría el Señor alguien en esta circunstancia verdad que si yo siempre me pongo que haría el Señor frente a esta circunstancia pero a veces somos tan ablachentos y tan rápidos hermano Dios le bendiga iglesia aférrense a la mano inmutable de Dios si ustedes sienten su presencia vayan a Él si hay algo mal en su corazón enmiendelo no nos queda mucho tiempo la venida está a la mano ¿lo creen? que cosa ¿no sería maravilloso allá? que momento cuando yo vea a los veteranos de antaño allá caminando por ese paraíso oh que cosa yo estoy buscando esa hora dice Él porque no es engaño hermano yo creo que nosotros los creyentes creemos que allá nos juntaremos con los verdaderos baluartes de la fe yo recuerdo uno hermano decir cuando venía de regreso de ultramar de los campos de batalla y cosas siempre me he preguntado hermano y les he dicho cuando terminó la segunda guerra mundial ¿cómo sería volver a casa? sobrevivir ¿cuántos murieron mi hermano? ¿verdad que sí? en las playas de Normandía en los desembarcos hermano y todo eso murieron miles pero los que volvieron a casa ¿cómo volverían hermano? ¿con qué experiencia? ¿se da cuenta? habían sobrevivido a la batalla Paton tenía un dicho que dice no es buen soldado el que muere peleando por su patria es buen soldado el que mata al otro y sobrevive peleando por su patria entonces estamos en una batalla ¿no hermano? sí y a veces nuestra batalla es con nosotros mismos sí así que no no busque el enemigo ¿a dónde estará? lo voy a matar mátame Señor ayúdame a morir hay un corito del dúo Sal me acuerdo que decía muriendo se puede vivir morir el grano de trigo hermano entiéndalo yo siempre siembro y tengo un poroto ahí porotito lindo bonito no tiene que morir y lo siembro y se apudre y sale un poroto y ese poroto me puede dar 50 porotos pero tiene que podrirse tiene que morir ayúdanos a morir esta mañana el salmista cuando había pecado hermano lo único que decía Señor borra mis rebeliones borra las mías esta mañana y crea en mí decía un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí él reconocía que había pecado pero él sabía que había una fuente que podía lavarlo él sabía que había una fuente hermano que podía conciliarlo de verdad Dios puede darnos un nuevo corazón mi hermano sacar este corazón de sácame de la odisea tibia me está entendiendo sácanos Señor de ahí que podamos ser con dinámica amén que podamos ser gente con dinámica hermano no tan solo mecánica la mecánica nos divide la dinámica nos une la dinámica es amor divino en nuestros corazones oh ve usted mi hermano entonces cuando esos veteranos venían dice él piénsenlo los campos de batalla y alcanzaron a ver las tortas de la libertad subieron a los inválidos ahí arriba a las cubiertas de los barcos y ver el brazo levantado allí parece que está así oh pensar que yo pensaba dirían que a lo mejor no iba a volver y mira estamos regresando oh como sería mi hermano y hombres fornidos parados llorando ahí cayeron en la cubierta y empezaron ¿qué era eso? una señal de libertad todo lo que yo amaba estaba detrás de eso pero cuando pero cuando dice pero ¿qué será cuando yo oiga el barco de Sion pitar esa mañana y vea las banderas hundeando cuando la batalla se haya terminado y la victoria se haya ganado aleluya y estemos llegando a casa en donde la muerte el pecado y el infierno están conquistados y no hay más pecado no hay más muerte no hay más tristeza casi puedo oír el silbato oh estamos acercándola a la ciudad sí señor los rompeoles están acercándose el barco está entrando en su lugar Dios ayúdame a vivir a esa hora dice él ¿ah? ¿ves usted? señor Jesús somos un pueblo que estamos procurando lo mejor que podemos con todo lo que está en nosotros el andar en la luz del evangelio de tu gran evangelio por lo cual tú moriste para hacer el bien estamos tan agradecidos de ver estos días malos y oscuros que estamos viviendo hoy en esta hora que vemos las señales apareciendo oh Dios es como la escritura en la pared te damos gracias señor que podemos verla sabemos que la liberación está a la mano predicamos corremos el país debemos obrar grandes señales tú mismo mostrándote diariamente cada año no hay un año que pase sin que su gran señal sobrenatural impacte la tierra y los vemos sabiendo que el ejército de Dios marcha adelante esta es la última oportunidad termina diciendo de ustedes joven o anciano ustedes pudieron venir a la iglesia no dejen una cosa sin terminar sean profundamente sinceros dejen todo pecado a un lado miren directamente la faz de Dios y pregunten señor ¿te agrado? que buena pregunta hermano oramos señor te agrado ¿qué le parece mi hermano? es una pregunta no se le responde a usted no si yo soy bueno hermano no le pego a mi señora no, no señor ¿te agrada de mí? a mi sabe hermano decir algo yo no busco predicar si usted me dice a lo mejor yo jamás le pedí a mi hermano que me dije que me dije nunca yo tengo el mínimo de contacto con él hermano así que si alguien empieza hermano no, yo nunca yo lo que siempre he dicho al señor yo al ministro en lo que pueda le ayudo y a veces le digo que no pero a veces él sale y alguien tiene que hacerlo y yo me cuestiono de repente señor ¿por qué yo? entiéndalo pero señor te agradamos te agradamos de verdad te agrada que yo predique señor y yo yo lo doy hasta el último hermano créanme se lo digo con mi corazón señor si es tu voluntad si no, no pero lo que yo busco es que yo quiero ser un creyente ame un anciano creyente cuando veo gente hermano desesperada cuando veo gente inválida quizás algún día iremos di la palabra ¿por qué no? ¿por qué no? es que nosotros hermano si tenemos que alguna vez ser libres de nuestro propio yo es que yo siempre soy el pecador entonces no no Dios tiene sus hijos mi hermano y habrá un día di la palabra y usted va a decir acaso Dios no le dijo a Moisés ¿por qué clamas? ¿sí o no? es que bueno yo un poquitito no di estaba la palabra en él hermano Pedro y Juan no tengo plata ni oro como dije el otro día pero tengo algo yo no quiero eso mi hermano lo quieres tú o estás conforme como estás no hermano si ahí ni muy adentro ni muy afuera no no aquí es todo o nada mi hermano ¿sí o no? entonces Dios borra mi mediocridad Señor ayúdame con mi mi tibieza sácame de la odisea sácame de mi cabeza tanto pensamiento mi hermano a veces vemos gente que se sienta hermano y se pastorea sola si en todos estos años hermano usted dice hermano haber alta pero usted hermano llevo tantos años como no voy a aprender hermano aprendo por mí por la falla mía entiéndame si también soy crítico y a veces la crítica nos hace mal a nosotros mismos porque crea raíces de amargura entonces cuando usted vea que alguien está fallando hermano ore por su hermano ore ore diga Señor cambia mi hermano oh mi hermano eso es lo que necesitamos ve usted eso es lo que anhelamos en nuestros corazones oh se me perdió el libro jaja bueno pero esa es la idea a ver tenía una estábamos leyendo una oración verdad al final al final del librito estaba la oración a ver si la encuentro ya no la encuentre aquí está gloria a Dios por ello mírense profundamente directamente a la faz de Dios y pregunten Señor te agrado que más pudiera hacer yo Señor Jesús ya nunca tendré la oportunidad de servirte después que esta vida termine mire usted no puede guardar los deseos de servir a no si algún día le va a servir si mi vida se va a ir es ahora cuando tenemos vida es ahora cuando tienes voz es ahora cuando puedes expresar hermano en tu vida frutos dignos de arrepentimiento tú y yo amén esta es la única oportunidad que tengo Señor Dios solo permite saber lo que tú quieres hacer si yo debiera ir a hacer esto o debiera hacer eso yo gustosamente lo haría ¿qué le parece? ¿ve? piénselo usted solo cambiamos dice solo cambiamos no le tenga miedo a la muerte la muerte no es nada más que un espantapájaro Jesús la conquistó ¿ve usted? amén recuerde que Jesús conquistó tenía las llaves del infierno y de la muerte ¿verdad que sí? y la llave el otro día me agujaba porque la llave del reino dice no las tenía él las tenía Pedro se les había dado a él y bueno porque lo usó en Hechos 238 amén entonces no es nada más que un espantapájaro Jesús la conquistó aun cuando Pablo llegó al fin dijo muerte ¿dónde está tu aguijón? ¿dónde está tu temor? ¿sepulcro? ¿dónde está tu victoria? tú dices que me tienes yo quiero señalarte allá en Jerusalén hay una tumba vacía que el yo soy la conquistó a ambos la muerte y el infierno y yo estoy aquí en él y tú no puedes detenerme yo resucitaré oh qué cosa él dijo hay una corona que me espera que el Señor justo me dará y no solamente a mí sino a todos aquellos que aman su venida quisiera que se llevara algo hermano señor ¿te agrado? ¿y sabe quién tiene la respuesta? también usted ¿verdad que sí? mi único afán y mi único deseo aunque suene medio raro yo quiero ser un hombre lleno del Espíritu Santo confiemos que estamos en camino a eso confiamos que hay hambre en tu en tu alma por el Dios vivo pregunto ¿te habrá dicho algo Dios esta mañana? ¡Gloria a Dios! 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 Dice no le dé gracia a ningún hombre déle gracias al Señor y perdone que sea un poquito majadero señor ¿te agrado? ¿ah? yo creo que le caemos bien porque nos eligió pero la pregunta es no esa te caigo bien señor ¿te agrado? ¿estoy haciendo lo correcto? y quiero decir algo nosotros nos casamos hermano ¿verdad? y formamos una pequeña familia yo por lo menos con mi esposa éramos dos después fuimos siete entonces cuando se casa uno piensa ya los problemas están acabando y no es verdad porque después tú estás pendiente de tus bisnietos y sabes por qué te digo esto hermano porque tú ahora estás midiendo tu bisnieto lo estás midiendo por la palabra y sabes que tú bisnieto si no caminas está mal y a ti te preocupa porque es parte de tu linaje entonces yo me siento un patriarca perdóneme que sea un poquito yo soy un patriarca de mi familia ¿ves? y a mí me interesan los míos y a usted tienen que interesarle los suyos usted no los puede traer pero su fe parece señor yo soy un creyente ¿verdad que sí? no me gusta la palabra los reclamos no me gusta hermano porque es como yo tengo derecho a lo mejor puede estar equivocado pero no me gusta me gusta la palabra señor te pido misericordia los míos están allá señor imposible que lleguen pero si tú me recogiste a mí ¿por qué no? la misericordia para ahí dependen de quién de que yo me pare como mamá o papá me pare correcto la verdad señor te creo tráeme los míos por misericordia así que Dios le bendiga y dicho esto se acabó gloria a Dios gracias padre entonces no se olvide nos predestinó para que fuéramos santos delante de él sin mancha y sin arrugio se pone de pie hermano y no le voy a insinuar que ore dele gracias al señor usted dígale algo es que no tengo nada que decir no exprésale dígale algo señor gracias no sé exprese hermano lo que está en su corazón esta mañana amén gracias padre gracias 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 expresen hermanos siéntase libre esta mañana ábrale su corazón y dígale lo que usted siente Señor gracias por tu palabra gracias Señor por saber que tu eres un Dios real y verdadero gracias, gracias, gracias Padre te amamos, te bendecimos esta mañana te damos gracias por tu misericordia por saber que somos seres que te necesitamos que hemos tenido el poder ver el reino pero queremos entrar ahora Señor a pertenecer a estar sujeto bajo la influencia de tu palabra así que Señor sujétanos este día ayúdanos Señor hazme nacer de nuevo lo que venga de ti será bueno Señor pero permite que hay un pueblo que sepa humillarse reconociendo cual es nuestra posición y cual debiera ser ayúdame Padre este día y bendícenos Señor en misericordia lo pedimos Señor te damos gracias te bendecimos te amamos tú conoces que te amamos Pedro había fallado pero cuando tú le preguntaste él dijo Señor tú sabes que te amo quizás estamos llenos de fallas pero te amamos Señor ayúdanos a sujetarnos tu palabra coloca la humildad en el corazón y la sencillez en el alma para reconocer que sin ti nada solo que si estoy aquí esta mañana es por tu gracia es por tu misericordia así que oramos este día Señor por los que no han venido por los que andan afuera por los que están enfermos Señor te ruego por cada hermana y hermano que se ha orado ten misericordia también Señor ten misericordia a mi nietecita oro por ella este día que tú la alcances que tú la puedas sanar esas plaquetas que tienen que bajar Señor y así cada petición que ha sido hecha sobre cada hermana y cada hermano Señor gracias te damos Señor te puedo decir algo Padre perdóname si en algo yo me he equivocado a veces me tanto miedo Señor porque yo no quisiera agregarle ni quitarle pero si así ha sido perdóname no ha sido mi intención yo te amo Señor tú sabes que te amo y estoy aquí con mucho temor y mucho temblor pero Señor gracias por tu mañana gracias por este silbo apacible gracias por tu misericordia cada mañana oh Dios bendice la audiencia este día cada hermana si alguna hermana ha venido hace poco yo no las conozco bendícela Señor y llena su alma de tu espíritu así que damos gracias Padre esta mañana al salir despídenos compañerito y sea tu gracia obrán y aquí estamos oh Señor nuestra pregunta esta mañana te agradamos Padre que cada uno se la lleve en el corazón lo rogamos suplicamos lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y usted que dice eso mi hermano amén gloria a Dios damos gloria a Dios gracias Padre gloria al Señor cantemos cantemos ese mismo donde bendito misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió misericordia mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió. De piedra he caído, mi alma te he vestido. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. De piedra he caído, mi alma te he vestido. Misericordia, mi vida cambió. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video